¿Cómo estáis? Alimentación y lipedema. ¿Cómo controlar hormonas? En este caso, lo que se ha visto es que una alimentación más tirando a cetogénica, ¿vale? Es decir, bastante baja en carbohidratos, alta en grasas, es lo que más funciona para el lipedema junto con el entrenamiento de fuerza enfocado en las piernas, ¿vale? Es vital. Y por supuesto, el movimiento. Carmen, pregunta, ¿qué necesito para comenzar? Pues, bueno, para empezar a informarte un poco sobre este enfoque de alimentación, mi libro Elige Nutrirte es un buen comienzo. Si quieres trabajar de forma personal conmigo, pues puedes escribirme por Instagram, puedes escribirme un correo a mi dirección y te puedo decir información sobre los diferentes planes. María Elena, el título del libro es Elige Nutrirte. Elige Nutrirte. Lo voy a apuntar por aquí, por si acaso. Y voy a poner también por aquí mi correo, por si alguien quiere escribirme por allí. Mejor que por Instagram. ¿Qué opinas del DEA de Ringana? No conozco la marca, ¿vale? Así que no te puedo decir. Sigo viendo vídeos de nutricionistas recomendando déficit calórico y contando calorías. ¿Qué opinas? Bueno, ya sabes lo que opino perfectamente. Hablo de ello en el libro. Es un enfoque muy reduccionista porque al final no tienes en cuenta otros aspectos como la parte hormonal, la parte emocional, no tienes en contexto de dónde viene la persona, qué es lo que ha hecho antes. Entonces, al final, lo que aplica a algunas personas con efecto positivo, pues a otras les puede empeorar mucho. Entonces, bueno, ya sabes un poco lo que opino de ese abordaje. Al final, contar kilocalorías puede tener contexto, cabida en algún contexto, se puede buscar un pequeño déficit calórico en algún contexto, sabiendo dónde está la persona, pero es lo que hablo, justo lo que he hablado de la publicación de hoy, ¿no? El estar constantemente con déficit calórico, comiendo poco, es la receta para el fracaso y por desgracia, donde se pasa gran parte de las personas, o sea, muchas personas gran parte de su vida. Mira, Carmen hace una pregunta interesante y es ¿Por qué cuando me tomo el bislicinato por la noche, en vez de relajarme, me activa? ¿Qué puedo hacer? Pues mira, hay un muy pequeño porcentaje de personas que justamente el bislicinato, el magnesio, tiene el efecto contrario de activación. Entonces, en tu caso, lo que tienes que hacer es en vez de tomarlo por la noche, tomarlo por la mañana. Es un porcentaje muy pequeño de personas, por eso es muy bueno poner conciencia sobre las sensaciones de nuestro cuerpo, ¿vale? Así que en este caso, ya tiene la respuesta. ¿Qué alimentos son buenos para la piel y el cabello? ¿Cómo estás, Susus? Pues mira, las grasas son vitales para la salud de la piel, una alimentación que no sea baja en proteínas también es muy importante, al final la piel es proteínas y en este caso, por ejemplo, la vitamina C es muy, muy interesante, ¿vale? para la formación del tejido colectivo, también de la piel. Un buen estado de hidratación es vital, pero la grasa es determinante. Las personas que empiezan a aumentar la cantidad de grasa que consumen cuando venían de comer muy poca grasa mejoran un montón la calidad de la piel. Nacadini, nódulos y latiloides, ¿ya comenzó una alimentación antiinflamatoria? No entiendo la pregunta. Mónica pregunta, ¿qué pautas nos darías para iniciar una alimentación, una dieta keto? No te voy a dar pautas porque no recomiendo hacer una dieta en específico. A cada persona lo suyo en teniendo unas bases. Entonces, la dieta keto aplica a ciertas personas en cierto contexto. No quiero dar ese mensaje. Lo que diría es que si vas a pasar a una alimentación que es muy baja en carbohidratos, pues no lo hagas de golpe para no tener muchas dificultades iniciales y que tiendas a sentirte mal, con mareos, mucho bajón de energía, a lo mejor un síndrome de abstinencia del azúcar brutal, reduce progresivamente los carbohidratos antes de iniciarte en una alimentación cetogénica que es bastante, muy baja en carbohidratos. ¿Aconsejas tomar vitamina D aunque no se tenga baja? No, por supuesto que no. Es decir, si al final tú tienes tus niveles de vitamina D por encima de 60, pues tampoco es necesario tomar esa vitamina D. Estar bien. Hola Marcos, ¿qué recomiendas para quitar las bolsas de los ojos? Bueno, pues aparte de una alimentación nutritiva lo más importante es dormir bien y lo suficiente y no abusar mucho de las pantallas, cosas que son difíciles hoy en día. Para las mujeres que empiezan a entrar en la menopausia hay que hacer algún cambio en la alimentación. No necesariamente, es decir, al final es lo que siempre hablo, de que la alimentación realmente es similar, es decir, las bases de lo que tienes que aportar es lo mismo. Lo que ocurre es que, bueno, en esos cambios hormonales, en esa etapa, si tú vienes de una situación hormonal que está desestabilizada, pues vas a sentir o a recibir un impacto más negativo de lo que deberías. Lo que sí que puedes en este momento beneficiarte es a lo mejor de hacer ayunos más largos, que a lo mejor en una etapa anterior podrían generar más problemas a nivel de tu organismo, incluso llevar una alimentación más baja en carbohidratos sin problemas. Pero no hay que comer ningún alimento específico en menopausia ni hacer nada descabellado. Lo más importante es que estés entrenando la fuerza y que una alimentación que te regule hormonalmente, que es básicamente lo que trato de aportar aquí siempre. ¿Qué consejos darías para eliminar la celulitis? Entrenar. Entrenar la fuerza y andar todos los días 10.000, 12.000 pasos. Y lo digo por experiencia. De personas que no tenían celulitis, que entrenan en el gimnasio con buena regularidad, que llevan una alimentación decente, de repente empezaron a tener un trabajo sedentario, dejaron de moverse durante sus días y empezaron a generar celulitis. O sea que andar es muy importante la celulitis. Pregunta por aquí Carmen. Veo ahora comer panceta a muchos nutricionistas. ¿Cuánto recomiendas? Dos, tres, cuatro veces por semana. Dejémonos de números absolutos. Es que no hay un número límite en ningún alimento. A lo mejor el hígado de ternera del cordero para no pasarnos en el aporte de vitamina A, pues que no comería más de dos veces a la semana, si lo comemos de forma normal. Pero, básicamente, el problema de la panceta, el único problema de la panceta puede venir que se trate de un cerdo de baja calidad, que esté completamente encerrado, alimentado completamente de trigo, y ese tipo de grasa va a ser más proinflamatoria. Entonces, en ese caso, no recomendaría abusar de ello ni tomar casi más de una vez a la semana o dos ese tipo de grasa. Si estamos hablando de un cerdo de calidad, pues no hay ningún problema en esa grasa, ¿vale? O sea que todo depende de lo que estemos comiendo. Para la retención de líquidos, influye mucho el tipo de alimentación. Si tienes una alimentación, por ejemplo, alta en carbohidratos, vas a tender a tener niveles de insulina elevada. Los niveles de insulina elevados hacen que retengas sodio, por tanto, que acumules más agua en tu organismo, ¿vale? O sea que ahí tienes un efecto, pero, por ejemplo, los niveles elevados de cortisol de forma constante también aumenta la retención de líquidos, el estrés, hay muchos factores. Margarita Hernández me pregunta, ¿me puedes explicar en qué consiste la carga progresiva? ¿A qué te refieres con carga progresiva? ¿Carga progresiva de un alimento, de entrenamiento? ¿A qué te refieres? Golondrinas, gracias a ti por valorarlo. Me alegro de este aporte. Luis, siempre hablamos de la OVE, pero el aceite de oliva, 0,4 grados, por ejemplo, deja de ser una grasa saludable. O sea, no sería una grasa negativa per se, pero yo no la consideraría interesante. No la utilizaría bajo ningún concepto para cocinar, eso sí, porque tiene bastantes menos antioxidantes, y al final es un aceite refinado. Entonces, no la considero una grasa saludable. ¿Vale? Me prefiero mantequilla, casi que un aceite de oliva normal. O aceite de coco. ¿Qué más puede ayudar a eliminar nódulos en la tiroides? ¿Ya inició alimentación antiinflamatoria? Pues todos los hábitos básicos que no hacemos y que son importantes. Entonces, gestión del estrés, gestión emocional, movimiento, entrenamiento, descanso, exposición solar, todo lo que hace que tu cuerpo funcione de la forma adecuada. ¿Sabéis lo que ocurre? Me voy a parar aquí. Buscamos soluciones específicas. Buscamos la solución mágica. Toca esto para solucionar esto. Y en salud no funciona así. Lo que debería hacer todas las personas, cuando tenga cualquier problema de salud, es utilizar un embudo. Y en el embudo, ¿qué es lo que hacemos? Primero, abarcamos o tratamos de tener asegurado todos aquellos hábitos que mejoran la salud de forma general. Sabemos que andar mejora la salud de forma general, entrenar mejora la salud de forma sistémica, descansar lo suficiente, mejora la salud de forma sistémica, no tener unos niveles elevados de estrés, mejora la salud de forma sistémica, llevar una alimentación saludable, en este caso antiinflamatoria, va a mejorar todo. Y si tenemos todo eso, cuando tú cumplas todo eso, me digas, oye, tengo unos niveles de estrés normales, tengo una buena gestión emocional, descanso lo suficiente, como bien, me muevo con regularidad, me pongo al sol, entreno... Ponte a buscar soluciones específicas. Ponte a buscar el suplemento, ponte a buscar el X alimento, ponte a buscar esta terapia. Pero las cosas que hacemos las cosas son al revés. Buscamos una solución a un problema específico. ¿Por qué? Porque es lo que nos han educado desde fuera. Colesterol. Le marcamos como el culpable de algo, pastilla para el colesterol. Hipertensión. Pulpamos a la sal por el tal, pastilla para la hipertensión. Y así no funciona la salud realmente. Así que os acabo de dar una información muy valiosa. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo simple no es sencillo de aplicar. Lo simple es difícil de aplicar porque requiere de constancia, fuerza de voluntad, disciplina, y ahí es donde muchas personas fallan. Tengo un brote en la cara debido al estrés. ¿Puedo ayudar con la alimentación? Sí. Si tu alimentación no te inflama de más, pues va a hacer que tengas eso más controlado. Tengo la piel muy seca y bebo mucho. ¿Qué me aconsejas? Lo que he comentado justo antes. Las grasas son importantísimas para tener una piel bien nutrida. Hola Laura, ¿cómo estás? Preguntas, opciones, opciones de qué. Ah, vale. ¿Dónde podemos comprar carne roja de calidad? Es difícil encontrarla a día de hoy. Vale. Voy a ir de mejor a peor. Lo mejor, directamente, comprar a una ganadera que tenga animales en libertad. Hay un montón que puedes encontrar de forma personal, pero si no, incluso ya a nivel de páginas web puedes comprar la carne para traer bien a tu casa. Yo personalmente trabajo con ternera del Pirineo, que con el código Marcos Bodoque tenéis un descuento, todo en mayúsculas. Es una opción. Si no, siguiente escalón, os vais al mercado. Os vais a los mercados. Y después de los mercados, la de más baja calidad sería la de supermercado. Así que yo siempre recomiendo, si no, comprar en mercado. Va a ser mejor calidad de producto. Pensad al final que en los supermercados todo está enfocado para maximizar el beneficio a toda costa. Entonces, eso es a costa de echarle más preservantes a los alimentos, más conservantes, más tal, 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 para que todo dure más en el expositor. Y, generalmente, todo lo que está en los mercados es bastante más fresco y no tiene todo ese procesamiento. Vale, Osogune pregunta, aunque en mi dieta el hidrato esté al mediodía cuando a la noche tengo que trabajar, en este caso encima de un escenario, ¿cambiaría el carbohidrato a la noche? Es importante que aprendamos a escribir bien, a desarrollar bien las preguntas con sus comas, con su contexto, porque cuesta entender. A ver. Vale. Yo no cambiaría el carbohidrato a la noche en tu contexto. ¿Por qué? Porque si te tomas esa gran cantidad de carbohidratos antes de ir a trabajar te va a dar ese bajón a nivel de pesadez mental, fatiga, cansancio, que te da el carbohidrato por la subida de glucosa y insulina. Entonces, yo lo metería más en la comida, pero, como siempre, autoexperimentación. Prueba a comerlo por la noche, varios días, y ver cómo te sientes. Eso es lo que trato de transmitir. Eso es alimentación consciente. ¿Dónde conseguir tu libro en Inglaterra? Pues es una muy buena pregunta. Tengo dudas de si está por Amazon ya para el resto de Europa. Creo que no está. Si no está por Amazon, a no ser que puedas hablar con alguien en España para que te lo compre y te lo envíe por correo. Difícil. Anto Naranjis, me encantó tu libro. Pues muchas gracias de verdad y lo que os digo siempre, si tenéis un huequito, lo habéis comprado por Amazon y me dejáis una reseña positiva por allí, me ayudáis un montón. En serio, no lo sabéis. Y además, estáis ayudando también a otras personas. Porque al final, esa confianza va a hacer que ese libro, si creéis que es bueno, que pueda aportar, llegue a más personas. Al final, entended que yo con el libro no gano prácticamente nada de dinero. Es decir, yo no gano dinero de los libros. Esto, al final, para mí, es una forma de poder aportar lo máximo al menor precio posible y llegar al mundo. Entonces, yo no tengo realmente un beneficio económico en los libros. Por eso, me interesa mucho que sea algo que llegue. Porque creo en el potencial que tiene el libro. ¿Qué opinas de la espirulina? Pues, realmente que no la veo necesaria. También estoy tratando de comer más lento porque comía muy rápido, me cuesta mucho. Muy buen apunte, que es algo que a veces se me olvida de comentar así en el momento, en el directo. Pero es cierto que si comiésemos más lento, masticásemos bien, mejoraríamos un montón. En primer lugar, a nivel de la propia absorción de nutrientes. Porque si comemos muy rápido, no hacemos bien el proceso de digestión, entonces no absorbemos todos los nutrientes que podemos de la misma comida. Y al mismo tiempo, cuando comemos muy rápido, generamos problemas en el estómago, en primer lugar, y luego a nivel digestivo, porque esa comida medio descomponer puede generar problemas como si tratase de alimentos que no son saludables. Entonces, comer lento es muy importante. Por eso, cuando comemos normalmente en grupo, en compañía, hablando, charlando, lo normal es que la digestión sea mejor. Porque no llevamos ese ritmo tan acelerado de si estamos solos en ese contexto de dinámica de estrés del día a día que es importante. Carmen pregunta, ¿podrías dar un ejemplo de un almuerzo con todos los nutrientes que necesitamos? A ver, todos, todos, todos. Bueno, pues, por ejemplo, consumes como principal aporte de proteínas una porción de carne roja o de hígado, que sería carne roja al fin y al cabo, que ahí tienes buena cantidad de tu proteína, un gran aporte de vitaminas y minerales. También tienes ciertas ganas saludables ya con colesterol. Por otro lado, completarías a lo mejor esa proteína con, depende de tu contexto, uno, dos, tres huevos, depende de eso, tu contexto. Con esos huevos aportaría de nuevo un montón de vitaminas y minerales, un poquito más de proteínas. Luego metería algo de vegetales, por ejemplo, pues, mira, metería algo de brócoli, por ejemplo, por aportar algo de vitamina C, que no está tan presente los alimentos de origen animal. Y podrías complementar, por ejemplo, con un poco de, un poquito de pescado azul, quitaría entonces un huevo, para aportar un poco de omega 3. Y una fuente de grasas saludables metería, por ejemplo, ya que he metido grasas saturadas de la carne y el huevo, pues metería grasas muy insaturadas, por ejemplo, de las aceitunas o el aguacate o el aceite de oliva y el virgen extra. Ahí tienes, por ejemplo, ya prácticamente todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. entreno fuerza dos veces por semana y dos veces de spinning y una de localizada. ¿Cómo tres veces al día cambié la alimentación según tu libro, pero no sé la parte del carbo cuando incorporarlo? Pues justamente en el libro tienes la parte de periodización de los carbohidratos donde te explico cómo utilizarlos. Entonces, los colocaría, sobre todo los días de entrenamiento, alrededor de ese entrenamiento o antes o después o en ambos casos en función de tu contexto, de cómo estés a nivel de peso, bajo peso, alto peso, ¿vale? Pero los colocaría en ese momento. ¿Estás colaborando en el programa Saber Vivir? No podía encontrar cuando saliste. Bueno, fui el jueves pasado a grabar un episodio que va a salir en septiembre, pero no es que esté colaborando de manera activa como miembro del programa, sino que me invitaron a aportar. Así que no os preocupéis que os avisaré por aquí cuando vaya a salir el programa, pero va a ser en septiembre para la nueva temporada. Gras saludables, cinco aceitunas verdes es suficiente en un almuerzo. En principio no. A no ser depender el contexto, no has hecho nada de ejercicio, estar metiendo ya huevos, una carne, por ejemplo, yo que sé, como la entraña o panceta que te aporta más cantidad de grasa, en principio se me quedaría corto, simplemente con cinco aceitunas. Laura, me encanta tu libro, muchas gracias, de verdad. Habla de que los hidratos de carbono por la noche son muy buena opción, equilibrandolos con vegetales y proteínas, qué tipo de hidratos recomiendas, solo hortalizas o hay otras opciones. No, no, no. Cuando yo hablo de carbohidratos me refiero a carbohidratos energéticos. Aunque las verduras son carbohidratos, entran para mí dentro de otro tipo de alimento, por ahí, porque es un carbohidrato que no aporta nada de energía. Entonces, yo cuando hablo de carbohidratos, hablo de carbohidratos energéticos, es decir, aquellos que aportan buena cantidad de glucosa, pues patata, boniato, arroz, fruta, estos serían los que yo considero más saludables, aunque habría otros, pero estos son los carbohidratos a los que yo me refiero. Es decir, en esa cena, si toca meter carbohidratos en tu contexto, pues meterías tu fuente de vegetales, lo que sé, unos espárragos cocinados, meterías tu fuente de proteína, pues tu pescado, por ejemplo, y meterías tu patata, por ejemplo, cierta cantidad de patata a nivel de ese carbohidrato energético. Para un bebé de 8 meses que todavía no le salen los dientes, ¿qué recomiendas? Que le ayudes a procesar tú primeramente los mismos alimentos que comes para que pueda absorber esos nutrientes. O simplemente, por ejemplo, si le das un pedazo de carne, lo va a aplastar y va a sacar cosas de ahí. ¿Cuánto tiempo se puede permanecer en cetosis y cada cuánto tiempo se recomienda ese tipo de dieta? A ver, ¿cuánto tiempo? Pues por poder estar, entre comillas, lo que a ti te apetezca, ¿no? Yo generalmente no recomiendo estar en estado de cetosis. Siento que no es algo necesario, ¿vale? para tener una buena salud metabólica. Siento que en general podemos tener más que perder que ganar. Sí que es cierto que desde el punto de vista, pues oye, de la autoexperimentación, la flexibilidad metabólica, si de forma puntual dices, oye, pues quiero hacer en invierno un mes de dieta cetogénica. Si estás en un contexto adecuado de estrés, de nutrición, puede ser positivo para ti y te venga bien. Pero no recomiendo en general mantenerse en dieta cetogénica a medio y largo plazo. Lidia Domínguez dice, a mí no me gusta que me hablen ni hablar cuando estoy cenando. ¿Cómo le hago saber? Aquí es interesante. Aquí la pregunta es, ¿por qué no te gusta que te hablen cuando están cenando? Porque igual depende de la persona en específico que tengas delante, que te molesta esa persona. Depende que tienes un problema con la comida que es tan importante para ti que quieres estar completamente centrado en la comida y es tu fuente de placer. Quiere decir que llegas a esa comida con un hambre tan voraz, que estás de mal humor y lo único que estás pensando es en comer. Aquí es un punto interesante. ¿Vale? O simplemente que eres una persona más introvertida, que llega a las comidas a lo mejor con una reserva de energía social muy muy baja y que en general te molestan las personas. Pero bueno, todo se puede trabajar. ¿Qué tal los frutos secos, almendras, nueces? A ver, son una buena fuente de grasas saludables. El problema de los frutos secos viene de comer mucha cantidad porque pueden ser indigestos y también por el aporte de omega 6 en exceso si los comemos bastante. Entonces, si comes un pequeño puñadito todos los días, yo que sé, 20-30 gramos, no hay ningún problema. ¿Vale? Puedes meterlos sin ningún problema. Recomiendo variar entre ellos para que cada uno aporte unas cosas diferentes. No recomiendo, por ejemplo, los cacahuetes, ¿vale? Porque son bastante inflamatorios y no son frutos secos, una legumbre. Pero más allá de eso, pues por ejemplo, si los comes sin piel y tostados, nos ahorramos un poquito de esos posibles antirnutrientes que a nivel digestivo nos pueden generar problemas o mala absorción. Maravilloso tu libro, lleno de conocimiento, muchísimas gracias, de verdad. ¿Qué opinas de la Axta Santina? Pues es cierto que he escuchado acerca de ella, ¿vale? Y sí que parece ser que tiene bastantes beneficios, pero no he estudiado lo suficiente como para poder decirte. ¿Vale? Así que, como siempre digo, no me cuesta decir que no sé de algo. En cualquier caso, no lo reconocería como uno de los suplementos imprescindibles o básicos, ¿vale? Seguramente, pues pueda tener su contexto. ¿Qué opinas de la quinoa? A ver, la quinoa, en general, es un buen carbohidrato, ¿vale? Es un carbohidrato un poquito más fibroso, es un poco más alto en minerales, incluso en proteína, aunque sea de origen vegetal. O sea, es un alimento que puede ser interesante. El problema es que puede ser un poco indigesto en ciertas personas y sobre todo si no es, por así decirlo, de producción ecológica, pues puede tener bastantes pesticidas y demás y eso puede ser problemático. Entonces, puedes meterlo, es un cereal que puede ser más inflamatorio, pero puedes meterlo si te sienta bien, te gusta, sin ningún problema. Maibel Quinonez pregunta, ¿cómo puedo comprar tu libro? Depende, si estás en España, en ciertas partes de Europa, en Amazon, si estás en América, desde Buscar Libre, ¿vale? Buscar Libre. Buscas, elige Nutrirte y lo podrás encontrar. ¿Es posible quitar esa grasa del abdomen bajo que lleva con nosotros desde niños? Siento que se me resiste definir el abdomen incluso entrenando con mucha intensidad y comiendo de forma saludable. A ver, esto es como siempre me gusta decir, ¿no? Al final, hasta que yo no conozca exactamente tu contexto, no puedo a lo mejor afinar más de lo que creo que puede ser tu problema porque a lo mejor te está ocurriendo que estás entrenando demasiado, estás sobreentrenando, eso está generando un estrés en tu organismo, ese estrés aumenta tus niveles de cortisol, el cortisol te hace almacenar, por ejemplo, grasa en esa zona abdominal a lo mejor tienes un problema simplemente de estrés de otros factores que también puede estar influyendo, a lo mejor lo que tú consideras como comer de forma saludable no es tan saludable como crees, a lo mejor estás comiendo muy poquito para tu contexto, a lo mejor estás comiendo más de lo que debes para tu contexto, a lo mejor te faltan otros estímulos distintos que no tienen que ver con entrenar, entrenar por ejemplo la fuerza, varias cosas importantes, yo que tenía bastante sobrepeso, ya os he contado mi historia, lo cuento en el libro, en el canal de YouTube, cuando ya yo me quedé bien, que estaba definido con un buen porcentaje de grasa, tardé bastantes años en quitarme la grasa típica de los michelinés de aquí atrás y fue simplemente cuestión de tiempo, pasaron unos 4 o 5 años hasta que se fue un poco esa grasa y me acuerdo que estímulos diferentes tuvieron un impacto, por ejemplo, el exponerme al frío, si nunca lo había hecho, noté que tuvo un impacto en ese aspecto, pese a que no cambié nada más de alimentación, de entrenamiento, también noté por ejemplo que, por ejemplo, los ayunos, cuando los practiqué, nunca lo había hecho, también tuvieron un impacto positivo, entonces hay muchos estímulos a lo mejor que nunca hemos probado que pueden tener un impacto y no tenemos que irnos directamente a la propia comida o esa serie de cosas. A ver si no me ha saltado ningún mensaje. Vale. ¿Por qué no recomiendas la dieta cetogénica mantenida en el tiempo? Bueno, tengo un vídeo completo en mi canal de YouTube, un poquito más extenso si te puede interesar, pero básicamente la alimentación cetogénica es una alimentación que meta al cuerpo en un estado de estrés. Es un estado de estrés que puede ser positivo en función de dónde partamos y desde el punto de vista metabólico puede ser muy positivo ya que bajamos niveles de glucosa, bajamos niveles de insulina, reducimos inflamación, pero al estar todo el rato utilizando la grasa como fuente de energía estamos todo el rato promoviendo el eje del estrés, liberando cortisol, adrenalina, no adrenalina, glucagón para utilizar, obtener la energía y eso es estar en estado de estrés. Entonces, si no tenemos ningún carbohidrato que equilibre de vez en cuando esos niveles de estrés, ese pico de glucosa, ese pequeño pico de insulina, a largo plazo vamos a meter a nuestro organismo en un estado de estrés y puede ser problemático. Por eso no lo recomiendo de forma sostenida. el aceite de orégano es una muy buena acción a nivel de antibacteriano, antiparásitos, es interesante, o sea que sí, no hay ningún problema. gracias a ti Laura, siempre. Es ponerme al frío no puedo, soy súper friolera, pero si uso sauna una vez por semana tiene ese efecto que comentas tú. Es un efecto diferente el de la sauna, al final también es un estresor que puede ser positivo, pero el frío tiene un impacto más específico en la grasa parda, ¿vale? que sí que ayuda bastante. Si eres muy friolera, eso pueden ser varias cosas. Que tienes una alimentación muy deficiente, comes muy poquito, tienes el metabolismo basal bajo, por tanto tu temperatura basal es bastante baja y te cuesta mucho el frío, o simplemente por falta de exposición al frío. Hay personas que como se cubren tanto, siempre tienen tanto miedo al frío, evitan el frío a toda costa, pues al final acaban generando ese problema. Y la solución es exponerse de nuevo de forma progresiva para generar mayor tolerancia. ¿Cuántas comidas recomiendas hacer al día? Lo digo justamente siempre, recomiendo hacer dos, tres comidas al día. Lo normal, media, son tres comidas. Lo normal, la media, tres comidas. Denses nutrientes, bueno, eso es lo importante. En ciertas personas, dos comidas al día puede ser suficiente. Yo normalmente hago dos comidas al día, normalmente, pero hay algún día puntual que a lo mejor hago tres porque me lo pide el organismo o hay algún día puntual que por horarios, a lo mejor varios entrenamientos, acabo haciendo dos comidas principales y dos mini ingestas, que no es lo que recomiendo normalmente, pero por eso hay que saber tener flexibilidad. Carme Torres, este libro maravilloso, gracias de verdad, soy pesado, pero si os ha gustado y lo habéis comprado por Amazon, pasamos por allí a dejar una reseña, ¿vale? Positiva, que me ayudéis un montón. Estoy muy agradecido. Sabes que hago tu forma de comida desde cuatro meses, hace dos días estaba haciendo ayuno por 44 horas y luego fui a hacer pesas, llegué y en la madrugada me dio dolor de cabeza última náuseas. A ver, al final, un ayuno de 44 horas es algo ya bastante prolongado, lo normal es que con el tipo de alimentación venías ya de un estado bajo a nivel de depósitos de glucógeno, entonces rápidamente terminas de vaciarlo y entras en ese estado de cetosis de ya baja disponibilidad a nivel energético y no es recomendable generalmente entrenar fuerte en un estado de ayunas, es decir, en un estado de ayunas ya prolongado a partir sobre todo de esas, ponle 36, 40 horas, ya se recomienda tener un tipo de actividad más pasiva, más tranquila, no es lo más óptimo, ¿vale? O sea que puede ser que tu cuerpo no estaba en un buen contexto. Directo raro hoy, no sé qué está pasando en la cuenta de Instagram, pero aparte de que hay como casi 100 personas menos de lo normal, está como todo el rato como uniéndose gente, que es algo que no suele ocurrir, es como uniéndose y saliéndose gente muy rápido, no sé si es algo que está ocurriendo de algún cambio o algo, pero no suele pasar esto. Una dieta cetogénica no la recomiendas por mucho tiempo, pero una dieta low carb se puede sustraer en el tiempo exacto. Yo al final, Patri, lo que recomiendo es una alimentación en general baja en carbohidratos, ¿vale? Pero bajo en carbohidratos quiere decir que puede haber fluctuaciones, puede haber días bastante bajos en carbohidratos, casi cetogénicos, puede haber días medios, puede haber días altos en carbohidratos dentro de un contexto de una alimentación baja en carbohidratos, entonces esto sí es algo que es sostenible en el tiempo, aunque no es una alimentación que sea siempre así, no va a ser siempre 100 gramos de carbohidratos todos los días, ahora días a lo mejor que consumas 50, otros días 100, otros días 120, otros días 160, otros días a lo mejor 250, al día siguiente ninguno, pero eso en el contexto de un mes es en general una alimentación baja en carbohidratos y sí, es sostenible y a nivel metabólico es más saludable que una alimentación alta en carbohidratos de forma constante. ¿Cómo organizas los horarios del día? Porque siento que si no desayuno temprano, después no llego con el resto de las comidas, desayuno a las 9, 10, almuerzo a las 2 y ceno a las 8. Está perfecto, en tu caso, parece ser que tienes el metabolismo un poquito reducido, entonces no quitaría ese desayuno bajo ningún concepto, entonces está bien, está bien, al final, desde las 8 de la noche, aunque terminarás de comer a las 8 y media, 9, hasta la 9 del día siguiente, pasan tus 12 horas de ayuno, ayuno, entre comillas, de descanso digestivo, que no es ayuno, está perfecto en principio en tus horarios de comida. Si se ajustan a tu día a día, a que te, como digo yo, que la alimentación se adapta a ti y no al revés, están bien. Marcos, la proteína, ¿cómo se podría distribuir en dos comidas para cumplir con el requerimiento? Aumentando la cantidad, pues al final tienes que aportar unos 100, 120 gramos de proteína al día, que suele ser la media entre las mujeres, en función también de la situación, el peso, pues tendrás que comer, pues si en cada ingesta metidas 30, 35 gramos, pues tendrás que meter 50, 55 gramos de proteína por comida. ¿Qué opinas de comer anacardo si hay hambre? No, si hay hambre se come, y se come de verdad, alimentos de esos nutrientes. Es decir, yo ahora, si tuviese hambre, no me voy a comer unos anacardos, me pongo a cenar, y me pongo a cenar pues mi vegetal, mi proteína, mi energía. ¿Puedes comer anacardos? Sí, no sos de los frutos secos que más recomiende, pero no por, me entra hambre, ¿cómo? No, no recomiendo hacer snacks, ¿vale? Si es también otra pregunta que puedes tener. Significa que si tienes, si haces snacks, generalmente significa que estás teniendo deficiencias en las comidas y por eso te entra hambre entre horas. De forma normal, de forma puntual, siempre puede ocurrir cualquier cosa. Se me ha ido el tiempo, se me ha ido la hora, me tengo que marchar. Un placer por haber estado aquí, por invertir vuestro tiempo en, bueno, aprender, mejorar, cuidar vuestra salud, que siempre podrías estar simplemente en TikTok deslizando y perdiendo el tiempo, así que gracias por estar aquí, gracias de verdad por vuestras preguntas, espero haberos aportado. El libro, Elige Nutrirte, os lo recomiendo un montón. Si alguien necesita que trabajemos de forma personal, que me escriba a mi correo, que me busque a través del Instagram, me escriba un mensaje privado, en el enlace que tenéis en el perfil podéis encontrarme, así que, como digo, quien quiere, encuentra los medios. Muchas gracias de verdad y nos vemos en siguientes. Muchas veces no los aviso, pero normalmente son los jueves por la tarde, así que estad atentos, atentas, nos vemos por aquí. Muchas gracias. Un placer, de verdad.